Hola, me llamo Esther y tengo esclerosis múltiple. Ahora mismo puedo llevar una vida casi normal, aunque no paro, que es de lo que se trata, pero no soy la misma persona que era antes. Hay pequeñas cosas que han cambiado de prioridad, como por ejemplo cocinar, como ir al gimnasio, disfrutar de la ciudad. Poder coger los vidrios y llevar los envases a su contenedor es muy importante para mí porque es un indicador en el que me dice cómo encuentro, porque esta enfermedad hace que mis manos a veces se queden sin fuerza y me cuesta coger los envases, que pesan mucho, pero bueno, no importa, espero un poco, los acumulo y luego los llevo a su contenedor. Y reciclo y hago lo que inmediatamente esté mejor.